La incógnita luz se hizo caer en el fin Yo dejé todo por esta soledad Y leo de vista de la tempestad Y se el sacrificio a nacer a ti A ver, a ver, a ver, a ver Morir sin morir y me abraceando Yo dejé todo por esta soledad Y la incógnita luz se hizo caer en el fin Yo dejé todo por esta soledad Y la incógnita luz se hizo caer en el fin Yo dejé todo por esta soledad Y la incógnita luz se hizo caer en el fin Y la incógnita luz se hizo caer en el fin Y la incógnita luz se hizo caer en el fin Y la incógnita luz se hizo caer en el fin ¡Gracias! 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 Hola Charly Mejor que mejor Me siento mucho mejor Estando vos aquí ¿No les parece una buena idea? Por favor Vamos a presentar en vivo A un grande, a un grande Que empezó con rezo y sigue con de mí Charly García ¡Vamos! 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 No voy a matar, déjalo de su amor Gozar, es tan parecido al amor Gozar, es tan diferente a amar Cuando pienso en ti, cuando pienso en todo lo que di Cuando sueño el final, cuando sueño que todo va a acabar Gozar, es tan necesario mi amor Gozar, es tan diferente al dolor Gozar, es tan diferente al dolor Gozar, es tan diferente al dolor ¡Gracias! 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 A Raúl de la Torre y a Virgilio Espósito, con los cuales estoy haciendo una película con música de tango, estoy viendo unos tangos. Y bueno, yo creo que este tema es un tema viejo, canción de dos por tres, pero tiene que ver. Así que, por el éxito de este proyecto. ¡Gracias! 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 No es la misma canción de dos por tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!